Si ustedes quieren desactivar el sonido que se produce cada vez que nosotros bloqueamos o desbloqueamos la pantalla pueden ver que en este caso no sonó nada, vamos aquí por ajustes, bajamos, bajamos sonidos y vibraciones y luego ingresamos aquí por donde dice tecnología hepática y tonos y ya lo tengo ya activado sonido de captura de pantalla, ah no, sonido de pantalla de bloqueo este es el que nosotros desactivamos para que no suene básicamente cada vez que nosotros activamos o desbloqueamos nuestro celular por ejemplo que estén en clases pues eso va a ser un sonido muy pequeño si todo el mundo está en silencio la gente se da cuenta alrededor o tu profesor, like, like, suscríbete y regálame un mega like de estos también y muchas gracias